Les hemos comentado de hecho a todas las secundarias y de hecho desde el año anterior que todas las escuelas secundarias deben de aplicar el procedimiento de mochila segura. Si está permitido, si está establecido y está normado. En esta escuela la operación mochila segura se aplicará con más frecuencia a partir de lo ocurrido? La sugerencia al colectivo escolar es precisamente esa de que si ellos en la semana que les toca aplicar el protocolo de mochila segura ven que no ha habido ningún inconveniente y ven que ahorita por esta situación tan grave que se presentó, ellos deberán tomar medidas. Directora, entonces por parte de Secretaría de Educación se ha dado la indicación desde el año pasado a que se aplique operación mochila segura? Así es, a partir de que el señor Secretario de Educación Rubén Calderón Luján dio a conocer el protocolo para cada uno de los problemas que afectan a las escuelas en materia de convivencia escolar, dentro de esos estamos chila segura y se dio a conocer a todas las instancias y a todos los niveles educativos, por lo tanto en este momento es vigente. Gracias. Gracias.